Vamos a empezar con nuestra receta del día de hoy que son unos tacos de canasta riquísimos. Primero tenemos aquí pues nuestra agua hirviendo, vamos a poner papas, vamos a poner 5 papas, las vamos a poner a hervir, después las vamos a checar con un tenedor hasta que estén blanditas y las vamos a sacar. A ver cuánto tiempo nos toma. Le vamos a poner un poco de sal. Aproximadamente 2 cucharadas. Bueno ya la papa ya está, la vamos a sacar y vamos a reservar el agua. Las vamos a prensar. Ahora en este sartén vamos a poner el chorizo y lo vamos a guisar. Aquí no le vamos a agregar aceite ni manteca porque bueno ya el chorizo suelta su propio aceite como pueden ver. Lo vamos a dejar de sal como aproximadamente 3-4 minutos. Después de 3 minutos le vamos a agregar la cebolla. Es mitad de cebolla picada en cuadritos. Ahora le vamos a agregar la papa. Y esto huele sabrosísimo. Aquí ya le pusimos pues toda la papa y como ven nos falta más chorizo. Entonces por eso es que pedimos una libra de chorizo para ver cómo nos quedaba con la papa. Ahora le vamos a agregar más chorizo ya guisadito. Así para que quede uniforme con la papa. Le vamos a agregar un poquito de agua de la que cocimos las papas. Y lo dejamos guisar como por otros 3 minutitos. Ahora continuamos con nuestro segundo guiso. Vamos a poner el chincharrón. Aquí tenemos chincharrón. Ahora sí que he cortado lo más pequeño que podemos. Lo vamos a agregar, lo vamos a guisar. Ahora sí vamos a agregar un poquito de manteca, una cucharada de manteca de puerco aquí en medio. Le vamos a agregar la mitad de la cebolla grande picada finamente. Vamos a agregar unos 2 minutitos que se acitren en la cebolla. Le vamos a agregar 2 ajos bien cortaditos. los chincharrón. Y vamos integrando con el chicharrón. Después de un minutito vamos a agregar el chile serrano cortadito finamente. Agregamos el tomatito Son dos tomates picados en cuadros Y vamos a dejar que el tomate suelte el juguito Y ahorita vamos a agregar agua Vamos a agregar los condimentos Vamos a agregar pimienta molida Y pues cada quien le pone al gusto Yo le puse como aproximadamente una cucharada Y otra cucharada de comino molido Le vamos a poner un cup de agua primero Y esto es para que los chicharrones se hagan blanditos Vamos a esperar un ratito a que se seque el agua Y le vamos a poner otro cup Le vamos a agregar más agua Porque lo que queremos es de que se pongan bien blanditos los chicharrones Hasta que obtengamos la consistencia de que estén bien blanditos Le vamos a ir agregando agua Cuando ya empiecen a hervir le vamos a agregar sal Y esto es al gusto Una vez que ya el chicharrón esté así bien blandito Lo vamos a dejar en lumbre muy bajita Y vamos a dejar que el agua se vaya desapareciendo Para que se vaya siendo espeso Pero lo importante es que el chicharrón esté bien blandito Lo vamos a dejar así En lo que hacemos el tercer guiso En este sartén vamos a poner un poquito de aceite de cerdo Unas tres cucharadas Vamos a agregar una cuarta parte de una cebolla bien picadita finamente Un chile serrano Y dos dientes de ajo Y dejamos que la cebolla se sitúe muy bien Ahora vamos a agregar los frijoles de lata Que yo escogí los de la costeña Fijoles refritos Y dejamos guisar Aquí ya le puse el cilantro Y lo dejamos guisar por otros dos minutos Ahora pasamos a hacer lo que es el adobo Vamos a poner el chile guajillo a tostar Aquí en este comal Ya le quité las semillas Lo desvené un poco Y pues ahora vamos a tostarlo Y no lo dejemos por mucho tiempo Así para que no salga muy agrio la salsa Nada más que se toste así levemente Este ya está Aquí ya tenemos nuestro chile tostado Vamos a poner aceite Un cup de aceite vegetal Se me cae poquito Y la mitad de el cup Es uno y medio De aceite vegetal Este es para hacer el adobo Y también le vamos a agregar dos dientes O tres dientes de ajo Tres dientes de ajo Y molemos Ahora lo vamos a pasar a este sartén Una vez que ya hierva Lo vamos a cortar Para la salsa Puse a hervir chiles Los tres chiles jalapeños Los tomatillos Un tomate Tomate roma Y un pedazo de cebolla Unos seis o siete chiles del árbol Ok, aquí en la licuadora Vamos a poner El chile jalapeño Ya cocido El tomate roma Cebolla El tomatillo verde El chile del árbol Le vamos a agregar Tres dientes de ajo Le vamos a poner El jugo de la papa Que escogemos la papa Le agregamos sal al gusto Y molemos Colocamos aquí la salsa Y le agregamos Cilantro Y cebolla picada Finamente Y esta salsa Es una delicia Para los tacos de canasta Ahora vamos a preparar La canasta Esta es la canasta Que conseguí Ya tiene una bolsa Adentro No se la quise quitar Y también voy a poner Este mantel Lo vamos a meter Bien bien Y vamos a dejar Unas orillas hacia afuera Para taparlo Al final Ok Una vez así Vamos a poner Otra bolsa Y vamos a poner Una bolsa Aquí Así Y ahora vamos a utilizar Este papel Que absorbe La grasa Vamos a poner Y ya está lista Nuestra canasta Ahora sí Ahora sí Vamos a hacer Los tacos Aquí pusimos Los tres guisados A calentar En lumbre Bajita Vamos a empezar Con esto De chicharrón Y echamos La tortilla Baja Y echamos y así se van haciendo más rápido una chicharrón aquí uno de papas con chorizo y aquí uno de frijoles refritos y así se van apartando y se van poniendo en la canasta y a esa capa de taco le vamos a poner unas rajas de cebolla cruda así en forma de luna y vamos por otra capa ya llevamos varias capas por último le ponemos ahí la cebollita y lo tapamos con las capas del papel la bolsa para que empiecen a sudar y el mantel lo cerramos bien y vamos a esperarnos unos 20 minutos no, no, no miren qué delicia de tacos acabado de salir así de la canasta después de 20 minutitos le vamos a agregar nuestra salsita y vean qué delicia estos son de frijolitos refritos vamos a poner la salsita tenemos aquí de chorizo mmm otro de choricito y uno de chicharrón uy, uy, uy vean qué rico vamos a poner más salsita aquí uy, estos tacos están sabrosos un platillo típico mexicano muy sabroso tacos de canasta mmm, mmm, mmm y y y y y y Gracias por ver el video.